Ahora nos vamos a ir al cuartel de la montaña, al cuartel 4F. Nuestra compañera Javier Nichirinos está en el lugar para ofrecernos detalles de lo que ocurre a esta hora, Javier, y buenos días. Cuéntanos. Buenos días, Jessica. Sí, nosotros continuamos dándole cobertura a estos actos conmemorativos que se realizan acá en el cuartel de la montaña. En estos momentos se realiza el cambio de guardia a cargo de la Guardia de Honor Presidencial, que en este momento se realiza acá en la Flor de los Cuatro Elementos, lugar donde se realizó la siembra del comandante supremo Hugo Chávez. Vamos a ver parte de lo que son estos honores militares. ¡Vamos a ver parte de lo que son estos honores militares! ¡De fin de tiempo, al libertad de nuevo tiempo, Hugo Chávez! Para los que nos sintonizan a esta hora, este cambio de guardia se realiza cada dos horas, todos los días. Podemos apreciar estas actividades acá en el cuartel de la montaña, así también como la salva de cañón, que se realiza a las 4 y 25 minutos de la tarde, hora en la cual falleció el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Se realiza acá en el cuartel de la montaña, todos los días a cargo de los militares de la Guardia de Honor Presidencial. En este momento también ya se encuentra acá en el cuartel de la montaña, aparte de lo que son los familiares del comandante supremo, se encuentran sus hijas. Como lo indicábamos, se encuentran sus hijas, podemos apreciar a sus nietos también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos! ¡Gracias! ¡Viva la historia y victoria! ¡Ya vive la paz que sigue! ¡Condeja dos colores al comandante secreto de la revolución bollariana! ¡Viva la historia y victoria! 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 Chávez Prías. A continuación, la banda Fusión y Ritmo interpretará la canción Manza para un Pueblo Bravo de Alí Primera. Sí, sí, ok. Sí, probando. 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 Bienvenidos. 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 Hugo Chávez. Bienvenidos. 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 Incluso porque era el nacimiento del gran mariscal de Acucho, Antonio José de Sucre. Y usted, mi comandante, que nos fue inculcando a través de su ejemplo y a través de su educación, el rescate y el reconocimiento a los héroes de la patria. Usted que nos dijo una vez, el gran mariscal de Acucho, Antonio José de Sucre, general en jefe del ejército de la Gran Colombia. Usted nos dijo también que era presidente de Bolivia, gobernador del Perú, el heroico mariscal de Acucho, que era también comandante del ejército del sur de Libertador. Ese día fue escogido por usted, mi comandante, para iniciar la operación Ezequiel Zamora número uno, donde había un despliegue de las fuerzas leales, de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas patrióticas acantonadas en aquel entonces Distrito Federal, el Estado Aragua, el Estado Zulia, el Estado Carabobo y parte del Estado Huarico. Usted, mi comandante, pareciera que fuese hoy en su planificación estratégica, con coraje, pero con mucha decisión, comienza la operación el 3 de febrero. Estamos un grupo de nosotros ahí con boinas rojas, boinas negras, boinas azules, verdes, concentrados en la escuela de infantería del Fuerte Tiuna, esperando ya la instrucción final para lanzarnos a levantar la voz por los pueblos oprimidos. Pero usted, mi comandante Chávez, desata la furia indomable de los centauros, desató la furia de los hombres y mujeres que no tenían voz para levantarse contra la Cuarta República, contra ese godo malandrín, como usted lo enseñó, en los trotes, en la mañana, que pasaba persuadido el canto de oligarcas temblat, ¡Viva la libertad! Usted, mi comandante, Hugo Chávez, con su fuerza, con su voz de capitán, retumbaba el patio de honor de la Academia Militar de Venezuela, el patio número uno. Y usted, como siempre, con esa característica, con ese carisma, decía, molesto algunas veces cuando no se rendían los honores correspondientes a los símbolos patrio, no decía, hay tiempo y hay comida. Hay tiempo para rendirle honores y para recordar los sueños incompletos que usted siempre nos explicaba, de Simón Bolívar, el libertador. Y nos fue llevando, pero en el momento no lo comprendíamos, pero el comandante Hugo Chávez nos llevaba un siglo de ventaja. Él veía más allá de todos nosotros y nos fue conduciendo, nos fue llevando. Y algunos de los que estamos acá, no veíamos lo que él vio en cada uno de nosotros. Él vio en nosotros coraje, él vio en nosotros valores que se conquistan y se hacen en la familia. Y después nos fue formando a su manera, imprimiéndonos sobre todo lealtad, imprimiéndonos valores patrios, hablando sobre la solemnidad de la independencia no concluida, destruida, mancillada por la Cuarta República y por miles traidores que se sometieron a bondades extranjeras y se arrodillaron ante los imperios de turno. Aquí, mi comandante, estuvo usted hace exactamente hoy 25 años. Al lado de un hombre hoy, Mayor General Jesús Suárez Churio. Y de otros camaradas dirigiendo la operación, momentos difíciles, momentos complicados, pero con una firme convicción de que estamos haciendo lo correcto, a pesar que sabíamos que perderíamos nuestra carrera militar. Y mi comandante Hugo Chávez nos conmovía cuando él nos dijo una vez que entró a su humilde casa y vio a sus humildes hijas acostadas durmiendo y a su hijo. Le dio un beso y partió a la epopeya heroica más importante, que es libertar a Venezuela de la opresión de los godos malandrines de esa época. Pero hoy, 25 años después, nos encontramos acá para reivindicar a usted, mi comandante, para decirle que somos leales a su enseña, leales a su ejemplo, leales a su coraje y a ese objetivo que usted quiere que nosotros concluyamos, el bienestar del pueblo. Nos quedan, mi comandante, muchas luchas que terminar, muchas batallas que conquistar, muchos objetivos a alcanzar. Pero el 4 de febrero de 1992, éramos pocos, pero suficientes. Y esto debe calar en cada una de las memorias nuestras. Éramos pocos, pero suficientes para romper el hilo constitucional de la maldad, del crimen, del horror y la opresión al pueblo soberano. Usted que nos enseñó a mi comandante Hugo Chávez, nos enseñó a reconquistar el nombre de pueblo soberano, que las oligarquías y élites del momento decían que el pueblo soberano era un concepto amarrado al comunismo, amarrado al socialismo. Y nosotros, cada vez que lo escuchábamos, nos sentíamos que estábamos en lo correcto. Algunos, mis comandantes, nos traicionaron ese 4 de febrero. Pero no fue el 4, nos traicionaron el 3. Y recuerdo al teniente de aquel entonces, Diosdado Caballo Rondón, al capitán de aquel entonces, querido por nosotros, llamado, conocido como Guasipate, pero su nombre verdadero es Martínez Rivero. Estamos allí a las 10 de la mañana, del día 3 de febrero, ya en operaciones. Y a las 2 de la tarde vimos en el fuerte Tiuna, se escuchaba en las guarniciones militares de la época que había un movimiento militar que fue el comandante Hugo Chávez tan inteligente, tan capaz en cada una de sus enseñanzas que lo hemos olvidado. Para comunicarnos era con un salto y seña. Para hablar con teléfono había que decir un número y allá había que contestar lo otro. Hacíamos de mensajero, pero el compañero Diosdado de Rondón nos recordó hace rato el juramento que nos hacía estremecer. Nunca nos obligó a un juramento, sino nos hacía estremecer para recordar de dónde venimos, por qué nos escogió y para dónde vamos. Pero mi comandante Hugo Chávez nos fue formando, como le decía, nos fue colocando pruebas para ver si éramos lo suficientemente patriotas para poder condensar la gran estrategia y la gran tarea de poder decir hoy, como dijo en el cambio relevo de guardia, hoy tenemos patria. Pero hay un concepto de mi comandante Hugo Chávez que lo recuerdo cuando era capitán que cambió la estructura de las maniobras en la Casa de los Sueños Azulos, como él decía, como él los estremecía cuando hablaba con su voz que retumbaba en el patio, cuando nos daba energía y tomaba voz del fusil después de horas de ejercicio, solamente lo hacía. El hombre que hablaba no con la voz, hablaba con los sueños perdidos y olvidados por traidores a la patria. y el comandante Hugo Chávez cambió la forma de hacer las maniobras militares y empezó con un ejercicio de fuerzas regulares y fuerzas irregulares. Y los que estábamos aquí en su mayoría éramos escogidos por cosas de él, de Dios y de su inteligencia y nos colocaba siempre en las unidades irregulares para ir preparándonos a lo que iba a anteceder años después. Pero el comandante Hugo Chávez tenemos que recordarlo primero como un soldado. Como un patriota, él no quiere otro rango o distinción. Siempre lo decía, soy un soldado y me anhelo a ser un patriota. Y cuando hablamos de soldado y patriota estamos hablando de los conceptos más importantes que puede cargar cualquier venezolano o cualquier venezolana. Pero en estas luchas siempre encontramos traidores en el camino. Desaparecieron. Y les dije que no se olvidaban de esta frase. El 4 de febrero fuimos pocos pero suficientes para cambiar el rumbo de Venezuela. Se habla de un antes y un después de Hugo Chávez. Y podríamos hablar conceptos, definiciones toda la mañana de hoy para poder ver la marcada diferencia entre un pueblo escalavizado, un pueblo sumiso, un pueblo manipulado por la Cuarta República a un pueblo donde el comandante Hugo Chávez nos dio voz, nos dio talento, nos imprimió voluntad para poder decir hoy con orgullo que tenemos patria. Pero mi comandante Chávez, todo lo que ocurre en Venezuela hoy todo lo que ocurre en Venezuela hoy absolutamente y sin ningún tipo de exageración se le debe a nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Todo. Todo. No hay un apéndice o un reducto de la Cuarta República en este momento y que quiero inculcar ahorita, que quiero inculcar si todo es nuevo, constitución, una constitución antes representativa, ahora participativa. una constitución liberal del 61 a una constitución socialista, humana y digna del 99. Todas las estructuras del Estado deben ser leales al comandante Hugo Chávez. y ahora estamos en este momento con una etiqueta aquí no se habla mal de Chávez pero es que nunca se debe hablar de Hugo Chávez. Hugo Chávez transformó al Estado para el bien a que habían tres poderes los clásicos ejecutivo legislativo y judicial y el comandante Chávez nunca lo mintió y habló del poder moral del poder moral que escribió Simón Bolívar lo conquistó el poder electoral tenemos cinco poderes en la fuerza amada hizo un cambio coyuntural extraordinario primero nos quitó el dominio doctrinario del imperio norteamericano los famosos libros FM la famosa doctrina de tres y uno o dos adelante y uno atrás como se movían las tropas todo era norteamericano pero el comandante Chávez nos hizo tener nosotros vida propia caminar sobre nuestros pies levantar un concepto con el pueblo articular no un simple lema cívico militar no es eso es verdaderamente la la hermandad recuerdo una vez mi comandante Chávez dijo para poder ser camaradas o compatriota primero necesitamos ser hermanos y hermanas es el concepto único de la familia de la sociedad para seguir adelante pero comandante Chávez hizo tantas cosas se nos olvida no la hemos evaluado no la hemos escrito el comandante Hugo Chávez reivindica a la mujer en la fuerza armada no solamente que la reivindica es que la engalana no solamente que la engalana sino que le da poder en la fuerza armada ahí están dos úsares dos damas extraordinarias con su cabello al viento con su belleza natural nuestra indígena del barrio del campo de la ciudad esto era inimaginable en la cuarta república aquí habían en la guardia nacional de venezuela era fuerza armada de cooperación y el comandante en su concepto de inclusión social humana de sumar voluntad a través de la unidad a través de la unión la guardia nacional de venezuela la incorpora como un componente activo de la fuerza armada nacional bolivariana y los argentos usaban la jerarquía en las mangas ahora la usan en los hombros la guardia nacional eran eran guardias distinguidos cabos ahora son sargentos apenas se gradúan de la escuela de formación y si eso fuera poco un sargento de cualquier componente puede ser oficial y eliminó la tortura eliminó la humillación de los suboficiales profesionales de tropa y los suboficiales profesionales de carrera lo eliminó los sargentos técnicos los maestros técnicos y los convirtió en oficiales técnicos y nosotros no entendíamos eso solamente mi comandante Hugo Chávez con un siglo de ventaja entendió la hermandad entendió que no puede haber camaradas no puede haber compatriotas sin la unión de la fuerza armada nacional bolivariana si podemos definir a Hugo Chávez hay que definirlo por la unión hay que definirlo como el bloque monolítico en defensa de la patria y donde no pueden ver ningún tipo de grupo que puedan destruir la unión del comandante Hugo Chávez nosotros no podemos permitirnos la división divididos perdemos unidos seremos invencibles pero aquí seguimos mi comandante Hugo Chávez con la fe y el corazón con la causa justa de poder seguir adelante mi comandante Chávez todo lo que tenemos las misiones las grandes misiones antes eran los incapacitados ahora son con discapacidad conceptos humanitarios humanísticos de derechos humanos igualdad entre el hombre y la mujer la multiplicación de la universalidad de la educación la multiplicación de todos los conceptos que van amarrados a la patria al soberano y a la atención mi comandante el 4 de febrero fuimos pocos pero suficiente y estos suficientes somos los necesarios para seguir tu huella indetenible de liberar definitivamente al pueblo soberano y cada quien cada quien como decía mi comandante y no se nos puede olvidar cada quien en su trinchera rodilla en tierra no un simbolismo o una expresión o un eslogan rodilla en tierra en la actitud en la gana es el coraje y podríamos decir hoy es el tiempo y hay comida para poder defender bajo cualquier circunstancia como usted lo hizo murió prematuramente murió un joven soldado un joven patriota prematuramente porque se entregó al pueblo desobedeció las horas de comida las horas de atención desobedeció las horas del sueño del descanso para poder centrarse en su objetivo primordial que es liberar al pueblo soberano y romper la conciencia todavía un poco contaminada por el exceso de comunicación de falsedad y algunas debilidades que hemos sentido en algún momento cuando usted tenga una debilidad cuando usted crea que el mundo se acaba cuando usted crea que no hay fuerzas piense en el comandante Hugo Chávez y tendrá la fuerza suficiente para seguir adelante camaradas y compatriotas y no es cualquier cosa no es cualquier cosa uno lo llama abandonar su carrera militar o abandonar su familia no es cualquier cosa era la fe inquebrantable que estamos en lo correcto y nosotros que estamos aquí todos absolutamente todos nos encontramos aquí dirigiendo gerenciando este país gracias a Hugo Chávez no se les olvide gracias a Hugo Chávez porque alguien se le olvida no yo estoy aquí porque ganó una elección mentira como dice un amigo mío embustero estamos aquí porque marchamos sobre las alas en el corcel del comandante Hugo Chávez y cada uno de nuestros cargos por elección popular por asignación o designación se lo debemos al comandante Hugo Chávez y al comandante Hugo Chávez requiere de nosotros la lealtad nosotros tenemos que venir para acá es cierto a su cuartel de la montaña porque todo un simbolismo el comandante Chávez era todo un simbolismo sirvió en otrora como ministerio de la defensa anterior ministerio de guerra y marina escuela militar fue hecha por un tachirense curiosamente estas instalaciones fue hecha por el general Cipriano Castro Ruiz un hombre que mi comandante Hugo Chávez reivindicó trajo sus cenizas póstumas y la llevó al panteón nacional porque Cipriano Castro también fue un patriota que se le presentó y se le paró a los imperios de la época se le paró al frente al imperio norteamericano al de Prusia al francés y al de Gran Bretaña y él está aquí los que no han leído la placa este edificio fue hecho por Cipriano Castro un revolucionario hizo un edificio para que un revolucionario comandara la operación estratégica del 4 de febrero y aquí está con nosotros orientándonos con sus palabras con lo que dejó escrito para poder nosotros levantar el ánimo y la moral tiempos peores estuvo mi comandante Hugo Chávez y lo superó y no hay tiempo si hay coraje si hay actitud valentía y decisión revolucionaria para que nosotros no perdamos la gloriosa senda de ser patriota y ser bolivariano pero camaradas y compatriotas no podemos y le estoy abriendo los ojos a los que puede ver acá no podemos encontrarnos una vez al año como que fuera una obligación o para que nos vean cada año nosotros lo que estamos al frente del gobierno repito bajo elección popular o designación a un cargo cada uno de nosotros en cada decisión en cada actividad que nos ordene debemos recordar al comandante Hugo Chávez y debemos recordar que por eso se alzaron la muchachada del 4 de febrero para que en este país exista libertad patria y podamos conducir nosotros nosotros sin ningún reparo extranjero camaradas y compatriotas tenemos una gran responsabilidad la responsabilidad es seguir los pasos del comandante Hugo Chávez y yo he dicho ustedes lo saben críticamente cuánto de los que estamos aquí nos hemos leído de verdad verdad con conciencia el plan de la patria cuánto de los que estamos aquí de verdad verdad hemos hecho un análisis del plan de la patria no es solamente Chávez vive y la patria sigue Chávez vive en la forma en que nosotros podamos cumplir exactamente todo su postulado con la fe inquebrantable de que el pueblo soberano siga adelante y podamos reivindicar toda la estructura destruida de la cuarta república pero yo quiero hoy decirles a esta hora recuerden cuántos de ustedes estaban presos es que no fue preso dos años dos años y medio estuvimos presos no es que después que salimos nos persiguieron no fueron dos años no fueron dos años y medio fueron siete años y medio de persecución casi ocho hasta que mi comandante Chávez a caballo caminando sin carros pateó toda Venezuela para conocer a ciencia cierta las debilidades del pueblo y las necesidades del pueblo y el comandante Hugo Chávez gana la presidencia tenemos 18 años recién cumplido hace unos días pero tenemos que compañeros y compañeras recordar la prisión en la dirección de inteligencia militar la humillación cuartel San Carlos en el fuerte Tuna en el secado en los diferentes calabozos en los cambios prácticamente mensuales de los que nos reincorporamos a la fuerza armada pero no recordemos eso en primera persona recordemos como el comandante Chávez nos enseñó recordemos eso en nuestra familia en nuestros hijos en nuestras hijas recordemos eso la angustia el atropello la vejación de la cuarta república porque sabían que un hombre gigante el libertador de los nuevos tiempos Hugo Chávez iba a despertar la masa oprimida de Venezuela para defenderla y caminar con sus propios pasos pero como le decía fuimos pocos pero suficientes para el 4 de febrero para despertar al pueblo oprimido pero ahora tenemos que decir somos suficientes y necesarios para poder seguir las enseñanzas muy difícil por cierto pues no tenemos a mi comandante Hugo Chávez que nos guíe pero él sembró en nosotros como dije anteriormente no sé qué vio en nosotros nos escogió uno a uno nos juramentaban escondido en un patio nos da una orden un papel entréngaselo a aquel no pregunte y nos fue formando pero les hablo ahora a las futuras generaciones a la juventud que no ha conocido la cuarta república y gracias a Dios que no la conoció y nos toca a nosotros los padres a los que son abuelos de hablar con los hijos pequeños o hablar con nuestros nietos y con los amigos y los familiares para decirle el horror de la cuarta república el horror del castigo y la vejación el horror de la incomunicación de aquellos tiempos Hugo Chávez rompió también el esquema de buscar al pueblo para el voto para mantener unos godos malandrines mandando a Venezuela algunos godos malandrines que no hablan ni siquiera español pero tomaban decisiones en lo económico en lo petrolero en lo militar entonces camaradas y compatriotas ustedes deben fijar en este momento su vista al hijo predilecto del ejército bolivariano al hijo predilecto de la patria bolivariana de la república de Venezuela debemos hoy admirar respetar y orar por usted mi comandante pero también decir a mi comandante en que he fallado cuando he flaqueado y que debo retomar o debemos retomar los senderos luminosos los senderos espinosos de usted mi comandante Hugo Chávez que nos dijo unidad lucha batalla victoria usted que nos puso un partido socialista unido de Venezuela usted que unificó la fuerza armada nacional bolivariana usted que hablaba del concepto de conciencia de patria al final que es eso unidad 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 siempre nos hablaba de la unidad unidos seremos invencibles mi comandante Hugo Rafael Chávez Fría me pago firme delante de usted y le saludamos todos con honor para decirle gracias por haber nacido gracias por habernos escogido gracias por su fuerza y coraje en planificar el 4 de febrero y ser nuestro presidente Dios la bendiga adelante mi comandante que viva por siempre el 4 de febrero y el comandante Hugo Chávez Fría por siempre muchas gracias camaradas y compatriotas muchísimas gracias al mayor Bielma Mora muchísimas gracias al mayor Bielma Mora sentidas palabras de combatientes del 4 de febrero y con todo ese sentimiento patriota vamos ahora a escuchar el himno de los bravos de Apure interpretado por la banda marcial del ejército de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la Fuerza Armada de la Fuerza Armada de la Fuerza Armada et奇怪 cheap Mora della Fuerza Armada y RM de la Fuerza Armada visita a buscar más resolver cada incentivo en ministerial de la Fuerza Armada ¡Gracias! 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 A continuación, el Comando Nacional Histórico 4F27N, Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, presenta una estructura alegórica el 4 de febrero, donde se plasmarán las firmas de todos los combatientes del 4 de febrero, para ser presentada en diferentes espacios de la Fuerza Armada Nacional. Y en este primer momento, acá en el Cuartel de la Montaña, al Comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, de sus compañeros del 4 de febrero, una ratificación del compromiso, de la lealtad de todos quienes estuvieron con él el 4 de febrero, y que continúan hoy, estando y acompañando esta lucha por la liberación de la patria, esta lucha por convertirnos cada día en la Venezuela potencia. Escucharemos ahora, con la banda Fusión y Ritmo, la canción Libertador de Escape. Escucharemos ahora, con la banda Fusión y Ritmo, la banda Fusión y Ritmo, la banda Fusión y Ritmo. Aos al Bolivar le dicen, el Libertador, el Libertador, el Libertador. Gritos de justicia, guerra y libertad, vuelven a resonar en Sudamérica. Han comenzado una nueva revolución, y esta vez avanza con su rito. Fusión y Ritmo, la banda Fusión y Ritmo, la banda Fusión y Ritmo, la banda Fusión y Ritmo. Fusión y Ritmo, la banda Fusión y Ritmo. Socializar y no a la privatización, mejoras laborales para el trabajador. Lo que la tierra ofrece es de la población, contra la oligarquía y el explotador. Y una guerra de medios manipulan la verdad. Adelante, comandante, paso al frente con honestidad, comienza a amanecer en Latinoamérica. Paso firme hacia adelante, pisa fuerte con rotundidad, cuando el pueblo se sabe organizar, es un pueblo sabio y libre. Nuestro comandante eterno. Chávez vive. Crujillo. Quiero que me acompañen para nuestro comandante. Adelante, comandante, paso al frente con honestidad, comienza a amanecer en Latinoamérica. Paso firme hacia adelante, pisa fuerte con rotundidad, cuando el pueblo se sabe organizar, es un pueblo sabio y libre. ¡Gracias! ¡Gracias! Y escupe, tierra de nudos. ¡Gracias de niños a su escupe, José Gregorio Hernández! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! También podemos apreciar que continúan también allí las hijas y los nietos del Comandante Supremo junto a los soldados de la patria del 4 de febrero quienes están allí en la flor de los cuatro elementos realizando una oración, un momento compartiendo con el Comandante Supremo Hugo Chávez. Gracias. También le llamaba a la reflexión a esa juventud para continuar y recoger esos valores patrióticos importantes como es la lucha y la lealtad para continuar sembrando y cultivando esos objetivos de Chávez. Allí podemos apreciar aparte lo que es el compartir que realizan los soldados de la patria junto a los familiares del Comandante Hugo Chávez que le están realizando en este momento un homenaje. Y también podemos apreciar allí la estructura del 4 de febrero. Continúan allí los militares desde el 4 de febrero. También aparte de lo que han sido los civiles que están presentes en este lugar para también rendirles honores al presidente Chávez y conmemorar 25 años de la dignidad nacional. Una fecha histórica para nuestro país, para el pueblo, porque recordemos que fue allí cuando comenzó la lucha por la liberación de la población, por la liberación del pueblo que se mantenía oprimido, que estaba sumergido, que se sentía ahogado por unos gobiernos que solamente les preocupaba sus intereses. Y se habían olvidado del pueblo y precisamente Chávez fue quien le da voz a los venezolanos para que se levanten y para que tomen las calles, para que tomen las banderas a luchar por lo que les pertenece y por lo que mucho tiempo se les había negado. Chávez le da voz al pueblo de Venezuela y también lo reiteraba José Gregorio Villamora, combatiente del 4 de febrero, durante su discurso cuando realizaba la renovación de ese juramento frente al comandante supremo Chávez. Decía que ahora son suficientes y necesarios los que en este momento se encuentran llevando esas banderas de Chávez. Y le hacía ese llamado precisamente al pueblo venezolano para que se mantengan alerta, para que continúen con ese espíritu revolucionario, ese espíritu combativo que caracterizó el comandante supremo Hugo Chávez, fijando siempre la meta para continuar la independencia, para continuar nuestra soberanía, nuestra patria. Allí continúan los combatientes del 4 de febrero, en la flor de los cuatro elementos, riendendo un sentido homenaje al comandante supremo Hugo Chávez. Aquel hombre que el 4 de febrero los escogió, como también lo mencionaba el militar patriótico José Gregorio Villamora, los escogió para ejecutar esta gran tarea como lo fue la liberación del pueblo venezolano. Un valor fundamental como es la unidad. Chávez le enseñó al pueblo la unidad, el trabajar en unión cívico-militar por un mismo objetivo. Enterrar el puntofijismo, enterrar esas ideas neoliberales, esas ideas norteamericanas que por años se le inculcó a este pueblo venezolano. Venezuela no conocía su verdadera historia, Venezuela... El pueblo venezolano había perdido la identidad y Chávez fue precisamente quien abre sus ojos para que comenzaran a valorar y comenzaran a luchar por lo que les pertenecía. Los ideales bolivarianos, los ideales de Zamora, de esos grandes héroes de nuestra patria, quienes fueron esos grandes ejemplos y propulsores que Chávez miró y que Chávez siguió para junto al pueblo lograr nuestra independencia. Nosotros vamos a dejarnos con estas imágenes que podemos apreciar acá en el cuartel de la montaña. Vamos a mantenernos acá. Por el momento vamos a retomar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.